La verdad que teníamos muchas ganas de volver con los compañeros del día a día, de compartir cosas y como uno de la ilusión de jugar este playoff que todos queremos. Se va a hacer difícil, está claro, pero se va a hacer difícil para todos los equipos. Yo creo que nosotros estamos preparándonos muy bien, estamos jugando entre nosotros e intentaremos llegar en las mejores condiciones para ese partido tan importante. Bueno, nosotros nos da igual, nosotros lo que queremos es jugar, que llegue ya esa fecha, las semanas se nos hacen eternas y queremos jugar cuanto antes, nos da igual que sea en Pinatar, en Marbella o en Madrid. Nosotros lo que queremos es jugar y ascender. El partido me lo imagino con mucho respeto entre los dos equipos. Va a ser un partido que yo creo que el que metra primero seguramente sea el favorito porque son partidos con mucho nerviosismo, con mucho que nos jugamos todos. ¿Qué dices? Pues ya ves que sí hemos soñado todos con marcar el gol del ascenso. Todos queremos meter el gol del ascenso, pero lo que quiero sobre todo es que el equipo ascienda y el año que viene vernos jugar en la Liga Profesional de Jugo. Pues sí, está claro, pero bueno, ningún equipo va a tener el apoyo de la afición, pero está claro que nosotros sentimos el calor, sentimos su apoyo y eso es lo importante, que nos animen de donde sea, pero que nos animen, que veamos que la ciudad está con nosotros y nosotros en el campo cuando lo estemos pasando mal o bien nos acordaremos de ello seguro. ¡Gracias!